no hola muy buenas a todos gente aquí estamos en un nuevo vídeo volvemos a hacer angler fishing sprit el nuevo fishing strike y vaya rabia tío o sea tenía una aplicación que me traduce el juego solo con una bolita flotante que le daba y me traducía el texto al momento sin tener que sacar captura ni nada y tenía pensado usar eso para este juego porque no tiene español pero una vez le dé a traducir como que se me para la captura del juego para usar la captura de imagen del traductor una cosa rara y se me quita la imagen del vídeo que pena pero bueno de igual seguimos jugando la hora inglés como hemos hecho hasta ahora vamos a darle yagre y a ver que nos toca en este vídeo a ver que nos sorprende con que nos sorprendemos en el vídeo anterior pescamos bastantes peces tochos y en este pues cortito no nos quedamos porque tenemos cositas y todo de estas cosas me gustaría traducirlas tío para entenderlas pero bueno lo que hay vamos intentando traducir intuitivamente por lo que va diciendo el tutorial y tal vale veo que tenemos un montón de cosas para hacer no donde tenemos un montón de cosas para hacer a ver misiones diarias es que ni las misiones las entiendo tío vamos a comprar a ver si intentan vamos a intentar no tener pérdidas es que lo del sedal no lo entiendo tío lo del sedal no lo entiendo no entiendo cómo va lo del sedal tío en serio bueno llevamos una manta hay que tener cuidado también con el dinero que le metemos para es que no entiendo lo del sedal tío bueno creo que nos dan algo por cada cuánto creo que por cada sedal que partamos nos dan algo de ultra no sé qué ultra short what the fuck no sé lo que es ultra short bot pero bueno tenemos cinco por aquí vamos a meterlo por aquí quiero probar el otro mapa también de los nuevos que tenemos ultra short bot prefiero usar eso para si se nos prefiero usar lo del ultra uuuh voy a meterlo por ahí para este por ejemplo vale creo que el ultra sol bot es gratis no vamos nos lo llevamos como que se escapa vale el ultra sol bien menos mal tiburón ballena perfecto con esto más o menos amortiguamos lo que hemos gastado hasta ahora en esta partida otro tiburón ballena venga eh que se quedó no uuuh perfecto perfecto vale le metemos vale y se nos escapa vamos a meterle por aquí vamos a intentar pescar más peces tío vale tío creo que si no lo llevamos no es que le metí incluso porque si me escapa no entiendo como va lo del sedal tío no entiendo nada de como va lo del sedal vale viene el boss monster class viene el boss el tiburón blanco pum a lo mejor tiene que haberme guardado aquí igual tiburón blanco puede ser vale a ver lo metemos por aquí y nos lo llevamos venga no vale que se nos escapa tío que rabia me da creo que si pescamos el tiburón blanco recuperamos lo gastado no yo diría que si si quiere venir ya se me va a escapar otro menos mal menos mal 50 me da más o menos lo mismo que el tiburón ballena no pero el tiburón ballena me dio 50 también tío bueno misión clear vale completamos una misión no tan 60 monedas ni tan mal super toon ball no sé que es eso vale quiero pescar peces pequeños vale vente vente perfecto casi segunda a ver si me da tiempo de pescar otro debería dejarme tiempo de ahhh no me lo digo tío nos faltó una misión por completar de captura 10 peces pero la verdad me da igual 95 monedas me daban eh también te digo vale tuvimos un vale nos perdimos ganamos tuvimos ganancias 29 monedas pero bueno tuvimos ganancias nuevo record nuevo record tipo c vale perfecto me esta molando este juego tío me recuerda aparte de que de los de los grabes de phishing strike me recuerda muchísimo al phishing strike y al vicio que le metimos desde que empezamos y tal y brutal vale vamos a intentar intentar no vamos a jugar en otro mapa quiero jugar en otro mapa para ver pesas nuevos y tal obviamente vale me esta saliendo lo de batería baja madre mía vamos a conectar el cargador vale no voy a leer nada porque es que no entiendo nada literalmente vale una con idea vale tenemos un nuevo mapa que es el que desbloqueamos en el listón oh la ruleta la ruleta que tenemos la ruleta star suerte chicos bueno tampoco 500 monedas lo que más lo que más top me puede tocar son las 500 monedas no? tampoco es que bueno 500 monedas son 500 monedas a la altura que estamos a lo mejor si si renta no? shop vamos a ver la tienda que podemos pillar a ver es que me molaria ah esto seria para levelear la zona tío 1000 monedas para este y 1500 para la otra subimos a nivel es que no se hasta que nivel puede llegar ni nada tío fishing es que me molaria aumentar tambien mejorar la caña o algo tío me molaria muchisimo mejorar la caña porque es que la que tenemos es no me gusta nada osea no se como va tío a ver play información de jugador retogame vale nada vamos quiero fishing quiero ir al otro mapa quiero probar el otro mapa ya blue abish vamos a ver que peces especiales hay en esta zona quiero probarlo la verdad vale por aquí quiero ver que peces especiales hay aquí a ver que nos podemos encontrar y cual seria el boss de este mapa primer testeo de la zona una zona muy oscura por lo que veo vamos a empezar vamos a empezar testeando el nivel 3 a ver que se viene vale no me partas el sedal por favor me partió el sedal vale hay una anguila por ahí a ver que pillamos yo creo que este no lo llevamos no? si es que esto me parte el sedal nuevo pez perfecto vamos otro de nivel 3 uuuu una manada de peces tío un banco de peces a ver si nos llevamos a este no lo lle- ¡Ey! me parte el sedal otra vez no lo entiendo quiero llevarme el manto de peces ese tío vamos a ver si logramos completarlo de que me partan el sedal 5 veces no entiendo como va esto no entiendo la verdad si te digo vale voy a meterle con 5 a ver para intentar medir a uno de este grand clash vale viene un pez especial eso que es? vale nuevo pez perfecto quiero, espérate, espérate, espérate quiero pescar le voy a meter el de 10 y todo quiero pescar eso que es nuevo uuuu os acordais de este tío? lo quiero, lo quiero, lo quiero me da igual cuanto me tenga que gastar lo quiero y se me escapa, da igual porque seguramente va a volver a aparecer o sea, como en el otro mapa son ah, es el mismo tío, me cago en todo está difícil tío no se, no le cojo el truco a la forma de pescar no se como hacer para que no se aparta el sedal no tengo ni idea pero voy a seguir viniendo por esto o sea, lo quiero lo quiero pero que? mira todo el que le estoy metiendo y si sigue escapando es que no entiendo nada tío y ahora viene el pez especial a ver cual es el bot de esta zona monster class no se si, no se como, si se podrá mejorar la caña o que tío que es eso? este es el bot de la zona, que es eso? what the fuck? es como un pez linterna no? es como un pez linterna pero muy raro a ver si no lo llevamos lo tenemos cerca tío, porque no? no entiendo, no es que no me llevo ninguno estoy nada más que teniendo pérdidas en esta zona no se si es que tengo que mejorar la caña no entiendo nada vale, voy a ver si me vuelvo a partir si me vuelvo a partir e intentar usar lo de las 3 ya esto ultraboss, esto de aquí vale vamos a meterle el ultraboss a ver vamos la estoy metiendo el ultraboss y nada tío menos mal, menos mal menos mal menos mal tío casi no lo llevamos eh uff mira todos los que aparecieron ahora en un momento eh aquí tuvimos pérdidas seguro porque es que madre mía es que es menos 41 monedas es que madre mía lo complicado que es esta zona ahora eh yo creo que tiene que haber alguna forma de poder mejorar la caña o algo no? tiene que haber alguna forma de poder mejorar la caña yo no entiendo tío vale, a ver, tenemos nuevos peces en la zona vale, 100 monedas ni tan mal 100 monedas más por el especial me tiene que haber bastante supongo el especial este no lo logramos coger me cago en todo pero este si... mil monedas dos mil y pico monedas tres mil monedas, vale, perfecto ah, que son dos no entiendo vale, a ver, yo la tienda a ver, que podemos comprar en la tienda no se que es esto un lock rod laying rod no se que es esto tío a lo mejor es una caña mejor a lo mejor mejor equipamiento o algo y no me entero porque es que soy un inútil en inglés tío vale, tendríamos que mejorar esta zona a nivel al 3 para poder desbloquear la siguiente zona voy a comprarlo a ver que es no se si sea una mejor caña no tengo ni idea parece que es una mejor caña, no? parece que es una mejor caña vale parece que acabamos de comprar una mejor caña no se si es por tiempo limitado no tengo ni idea de que será tenemos que subir esta zona a nivel 3 para desbloquear la siguiente y es lo que voy a intentar hacer en este video para en el siguiente video probar la siguiente zona vale, a ver perfecto nivel 2 tenemos que subirlo a nivel 3 que ahora son dos mil monedas dos mil monedas para subirlo a nivel 3 y la otra caña cuesta tres euros con cincuenta pero ya la verdad es que no voy a comprarla creo que con la caña que tenemos ahora mismo vamos bien, no? vamos a probarla a ver que tal vamos a volver a probarla en esta zona a ver si logramos pescar ahora más fácil los peces o como va la zona o como va el tema ahora vale catch 4 pesca 4 peces normales oh, vale vale, vale, entiendo entiendo, vale que es una nueva de esto que ahora por 15 monedas pues me da como más especial, no? lo llevamos a la primera por favor ah, menos mal menos mal primera pesca amortiguamos bien metemos por aquí vale, dime que la primera otra uff perfecto, nuevo pez tenemos dos peces nuevos voy a guardar el de 15 para probarlo con el otro este es lo mismo me da, no? es lo mismo no le quiero meter bueno, bueno, voy a meterle una uy, eh vale, perfecto no se si es que ahora me mejoran la caña o no tengo ni idea vamos a pescar la anguila a ver si la pillamos yo creo que todo va a tener que ser a medida de que no se si tendrá truco para pescar no tengo ni idea si tiene algún truco o algo para pescar yo estoy yendo a saco a meterle ahí y jalar del anzuelo no se vale, quiero metérselo oh, vale, vale le metemos aquí vale, vamos a ver este de 15 a ver como vamos a ver si lo parte vamos a ver cuánto dura el de 15 es es irrompible o que? el de 15 es irrompible o que? agüita con el de 15, eh? impresionante me llevo este también no se si me acaban de mejorar la caña o que? pero brutal como pesca ahora esto, eh? super time ball brutal como pesca esto ahora, eh? vale, voy a meter esto no entiendo nada, tu vale, primera que me parte no pasa nada quiero meterle otro a ver si viene otro igual vale, viene aquí, viene aquí, viene aquí no lo llevo a ver si no llevamos otro igual no lo llevamos, no lo llevamos vale, no pasa nada quiero probar ahora el de 15 con los nuevos peces, con el nuevo boss a ver que tal esto lo pescamos a la primera, así que no tengo ni idea vale, se vienen son enormes, tío son enormes vale, donde están? donde están? mira, aquí viene uno primero uuuu se viene? me lo partió, tío, me lo partió, vale antes lo pescamos, eh? antes lo pescamos y tenemos esto mejorado, así que se viene se viene se viene se viene va a partir, verdad? va a partir, verdad? ahhh va a haber otro, otro va a haber otro, otro deja de pescarme a este, deja de pescarme a este siete vente uuuu, en el último segundo, en los últimos dos segundos en los últimos dos segundos madre mía tenía que haber pescado, no completé las misiones pero bueno, da igual finish 149 menos 149 me va a decir que gasté lo mismo que gané exactamente, gasté lo mismo que gané, exactamente gané hacia cero, pero bueno, no perdemos ahora ganaremos con los peces que pescamos como sin ser los toros vale, que es esto? que es esto? pero azules chips que es esto? que es esto? ehhh what? nueva zona? nueva zona? no entiendo no entiendo que es esto de terasures chip? vamos a probarlo, a ver bueno, primero vamos a recoger la recompensa nuevo pez 200, vale nuevo pez 200 hay medusas y todo, eh nuevo pez 200 más necesitamos 2000, eh 500 1600 estamos cerquita vale poquito nos queda, eh poquito nos queda para el nuevo mapa que cuesta 2000 ahí lo tenemos, para desbloquear el siguiente mapa para la siguiente zona vale, vamos a probar este mapa a ver que es no tengo ni idea que es esto? que es esto? peces dorados creo que es para conseguir oro, no? creo que será lo mejor para conseguir oro puede ser? vale, primero uuuu que guapa la tortuga, tú son todos peces dorados molaría que aquí no partiera el sedal, tío una tortuga con un hula hula javaiano, tío y tenemos todos estos segundos para... es como un bonus, no? en plan... aprovecha es como un mapa que a lo mejor sale cada cierto tiempo para conseguir bastante dinero, puede ser? molaría que aquí el sedal fuera infinito, tío y este viene como una carta what the fuck? tendrá... tendrá... el libro de... de peces este... esta zona? porque si es así a lo mejor podemos desbloquear bastante... podemos desbloquear bastantes... peces nuevos y nos darán bastantes monedas nuevas otro más, perfecto todo peces bienvenido porque son más monedas que conseguimos y habrán peces especiales y todo en esta zona? estaría guay, eh? habrán peces especiales en esta zona y vos y todo? molaría nuevo pez, 40 monedas más, osea... literalmente me estoy formando en esta zona misión, misión completada 500 monedas por completar la misión, ya con esto desbloqueamos el nuevo mapa seguro pero... lanza la caña, no podemos perder tiempo tengo que pescar 250 kilos de peces y me dan 300 monedas más esta zona es para fordarte, osea... ya con lo que tenemos podemos desbloquear el siguiente mapa nuevo pez, es como un pez martillo, no? parece una especie de pez martillo golden hammer... hammer shark misión completada, perfecto, 300 monedas me estoy forrando literalmente en esta zona, eh? ojalá haya... pez especial o algo, tío ojalá haya algún pez especial o algo por favor primer pez que se me escapa, también te digo vente con papi es el mismo que se me escapó antes, a ver si no se escapa ahora si se me escapa de igual, por si aparece algún pez especial o algo tocho pues... intentaremos tener la estrella para poder desbloquearlo uuuh! mas grande! espérate que acaban de aparecer unos peces enormes vale? a los peces enormes se le voy a meter el de 15 acaban de aparecer peces enormes uuuh! un pe dragón, what the fuck? me lo llevo, me lo llevo vamos perfecto, que guapo el pe dragón este, tu golden, que guapo 120 monedas me acaba de dar este pececillo, tu vamos otro otro pe dragón me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo vamos, no puedo perder el tiempo tio, me quedan 20 segundos tengo que intentar pescar uno mas en 20 segundos pero todos los peces estos grandes son iguales o que? vamos, 5 segundos deberia dejarme el tiempo para uuuh! en el ultimo segundo lo pesque, tu en el ultimo segundo madre mia, tu osea por un anuncio me da 50 monedas adicionales no arrebenta ver tu un anuncio de 30 segundos por 50 monedas mas la verdad vale, perdí 152 pero ganamos 600 madre mia, tu ganancias madre mia, cuanta ganancia tu, 1000 casi 1250 casi un nuevo record estoy flipando ahora mismo ya, jejeje todo lo que acabamos de hacer en esta zona, madre mia iethe una es RESLANDO parece que vale a ver la zona ya desapareció obviamente es por tiempo limitado solo puedes jugar una vez que dice ah bueno bueno está bloqueado ahora supongo que será lo mejor cada cierto tiempo puede ser cada una vez al día o cada no sé, la verdad no tengo ni idea vamos a la shop vamos a mejorar esta zona de aquí que cuesta 2000 perfecto y desbloqueamos la siguiente zona que será para el siguiente vídeo cuando quiera el fuego la verdad, perfecto nueva zona, o sea nuevo nivel a la zona, no sé cuántos niveles tendrá la zona la verdad y nueva zona desbloqueada intentaré desbloquear una zona por vídeo y tal estas son las cosas que ya he comprado estas son las cosas que tengo compradas acabamos de comprar, o sea compramos la caña y tenemos los niveles esos en, no sé vale, perfecto si nos compramos esto de 3 euros con 50 me da una nueva una nueva caña que cuesta 20 monedas que eso tiene que ser super tocho supongo y me quita los anuncios del juego por el momento no estoy interesado si veo que apoya bastante el vídeo o lo pedí pues lo tendré en cuenta y ya veremos ya pero por el momento prefiero dejarlo así no estoy interesado acabamos de desbloquear esta zona nueva ¿por qué no me la desbloquea? nuevo pez especial no, no quería entrar no quería entrar nuevo pez especial pone pero no quería entrar tío no quería entrar bueno que no quería hacerlo tío acá que puedo ver los peces que hay todos stop fishing stop fishing no quería entrar la verdad pues bueno gente espero que les haya gustado el vídeo like, suscríbanse compartan el canal con vuestros amigos para que sigan creciendo y en el próximo vídeo más y mejor adiós ¡Gracias!